Tras el año del centenario que estuvo consagrado al desarrollo de múltiples actividades vinculadas con el Valencia y su historia, retomamos de nuevo esta magnífica etiqueta que ha permitido desempolvar infinidad de episodios legendarios en la historia del Valencia, de dar voz a protagonistas y de conocer historias emocionantes. La de hoy no podía ser menos. Tras este paréntesis, en la vuelta del Fórum al Giro, se consagra un acontecimiento que aparentemente podría parecer menor en nuestra historia, pero que, a pesar de haber sido tratado con frecuencia desde un punto de vista anecdótico, reviste una gran importancia desde el punto de vista simbólico. Estamos hablando de las dos visitas del Valencia Club de Fútbol al México de los años 60, que supusieron el reencuentro con Valencia, con la Valencia exiliada, la Valencia que vivía en México, del Valencia Club de Fútbol. Y en esta comunidad, además de los miembros de la Casa Regional Valenciana de México, de la que hablaremos largo y tendido a continuación, uno de los expatriados que vivían en el DF, que sentían al Valencia desde la distancia, era el escritor Max Aup, que era un aficionado valencianista, hincha, si utilizamos la palabra tan querida en México también, desde los tiempos heroicos de Montes y de Cubéis. Desde hace años un puñado de valencianistas, y creo que es justo aquí comentar que, encabezados por Miquel Nadal y por Rafa La Huerta, hemos considerado indispensable reivindicar la figura de Max Aup y su faceta valencianista. Y creemos que este fórum es una excelente manera de hacerlo de manera oficial y una culminación para todo el trabajo que se ha desarrollado a lo largo de todos estos años. Yo creo, además, que el fórum de esta tarde es especialmente emocionante por el espacio que tan gentilmente nos acoge, ya que aquí, en la Biblioteca Valenciana, que es el gran archivo de la memoria de valencianos y valencianas, o uno de los grandes archivos de la memoria locales, palpita el sentir de aquellos valencianos que, por cuestiones políticas, hubieron de exiliarse, de marcharse de Valencia, y que fueron acogidos con tanto amor y con tanto cariño en el México de Lázaro Cárdenas. Aquí, entre los archivos de la Casa Valenciana de México, se conserva el legado que todos aquellos valencianos y valencianas atesoraron con mimo durante tantos años. Aquí se conservan milagrosamente centenares de documentos que documentan el amor por Valencia y por él Valencia de aquella vibrante comunidad que constituyó la Valencia exiliada durante mucho tiempo, demasiado tiempo. La elección del espacio, por lo tanto, consideramos que no podía haber sido más adecuada. Para charlar de todos estos temas, la Fundación del Valencia Club de Fútbol ha preparado una mesa de contertulios de gran nivel que encabeza el histórico capital del Valencia en aquellos chires, el símbol del valencianismo, que es Roberto Gil, que a banda es el protagonista del magnífic cartell que ha preparado la Fundación del Valencia para esta jornada. Contamos también con la presencia de Paco Lloret, que está, además de presentarlo, podríamos decir que es una enciclopèdia del valencianismo a todos los niveles y que nos ha dado, a banda, unas extraordinarias imágenes que documentan la presencia de nuestros titanes a México. Y también completamos esta terna con la presencia, para nosotros emocionante, de María Teresa Álvarez Aub, que es la presidenta de la Fundación Max Aub, que completará nuestro puzle glosando la figura de su abuelo, de ese gran escritor que se ha ido recuperando en los últimos años y que forma parte, de manera muy merecida, del gran panteón de las letras hispánicas. Vamos a dar paso al inicio del fórum, que con voluntad divulgativa va a hablar de esta doble visita del Valencia en los años 60, de los orígenes de la relación entre el Valencia y la Valencia mexicana y de todo aquello que supuso, y lógicamente también de la especial relación que mantuvo Max Aub con el Valencia Club de Fútbol. Bien, si tuviéramos que hacer referencia al momento exacto en el que empezó a palpitar el sentimiento valencianista en México, creo que tendríamos que remontarnos al momento mismo del exilio de tantos y tantos valencianos que por cuestiones políticas hubieron de abandonar España en el año 1939. Entre esos valencianos destacaba muy poderosamente la figura de Julio Gasco Zaragoza, que había sido uno de los fundadores del Valencia, un personaje esencial en los primeros tiempos del Valencia, como futbolista, defensa en los primeros equipos, como el primer capitán del club, como además uno de los primeros futbolistas que ocupó el puesto, aunque no reconocido de alineador o de entrenador del equipo. Y luego también como directivo, como secretario de actas en la temporada 2021 y luego como secretario auxiliar durante otra época. Julio Gasco, de quien tenemos la suerte de contar aquí con alguno de sus familiares, en concreto su sobrino nieto, era militante de izquierda republicana del partido de Manuel Azaña y por motivos políticos hubo de exiliarse a Francia. Y una vez en Francia, cuando la Gestapo estaba persiguiendo tanto a él como al resto de exiliados españoles, recibió el apoyo de la alegación mexicana para que estos valencianos que andaban expatriados y tenían el peligro de ser devueltos a España con las consecuencias funestas que eso hubiera tenido, pues tuvo la suerte de que la alegación mexicana lo acogiera y junto a todos estos españoles los pudieran enviar en dirección a México. Otros, como por ejemplo Maxaub, tuvieron que hacerlo de una manera diferente, pasando por los campos del norte de África, campos de internamiento, aunque al final el destino no sería el mismo. El caso es que cuando los valencianos llegaron a México, empezaron a constituirse primero como una peña recreativa y posteriormente, a partir de 1943, en lo que se denominó la Casa Regional Valenciana de México, que comenzó sus actividades en ese momento y que con el tiempo se convertiría en el gran músculo social del exilio español junto con los exiliados asturianos, con una presencia que se documenta hasta la actualidad. En esa Casa Regional Valenciana de México, Julio Gasco figuraba como uno de los personajes que impulsaron la creación de un boletín llamado Señera, en el que de una manera emocionante cuando uno observa los boletines se da cuenta de que las referencias al Valencia, aunque puntuales, son constantes. Cuando el Valencia, por ejemplo, gana la Copa del 54, una pluma inédita o desconocida, la de Julio Gasco, escribía que estaban extraordinariamente contentos y que los miembros de la Casa, abrumadoramente valencianistas, estaban encantados de poder recibir, aún de la manera en que fue, noticias acerca de la consecución de ese título. Es también realmente emocionante poder leer en esas señeras el momento en el que la Casa Regional Valenciana da cuenta de cómo la gente que vive en Valencia, fundamentalmente el doctor José Simón Barceló y también José Yorca, habían enviado pósters del Valencia, banderines del Valencia, pósters del Mestalla, que había ascendido fallidamente a Primera División, como todos sabemos, en esa misma época. Pues es emocionante ver cómo esos pósters llegan a México y cómo se sitúan en la Casa Regional Valenciana, en un lugar visible que, repito las palabras más o menos textuales, emociona al valencianista que está allí. Lógicamente, todo esto prosiguió. Hay momentos en los que en esas revistas también se da cuenta de los patinazos deportivos del Valencia, momentos en los que se dice, vamos a ver si conseguimos que el Valencia vaya un poquito mejor, porque estamos sufriendo un poco por motivo deportivo. Hay otras referencias a otros clubes, lógicamente, valencianos, pero la presencia del Valencia es abrumadora, lo que da cuenta de quién estaba en esa casa llevando las riendas en el sentido futbolístico. Todo eso se quiebra cuando en 1956 fallece de una manera repentina, en plena madurez, Julio Gasco. Y se recupera poco a poco, de una manera episodica, primero y posteriormente de una manera continuada, cuando, a partir de la visita de un matrimonio, del matrimonio Tort a Valencia, en 1959, con el objetivo de solucionar algunos aspectos relacionados con una herencia familiar, acuden a la sede del Valencia, que en aquella época estaba en la actual avenida Reino de Valencia. En esa sede se encuentran, y aquí también uno de esos elementos simbólicos y extraordinariamente potentes que ofrece la historia del Valencia, se encuentran con Vicente Peris, heredero de Luis Colina y de toda aquella saga de extraordinarios valencianistas, y ya en ese momento secretario general del Valencia, y también con don José Cano Coloma. Don José Cano Coloma había sido miembro de Izquierda Republicana, había pasado por la cárcel en España, fue alcalde de Valencia en el año 36, gobernador civil y directivo del Valencia antes y después de la guerra. De hecho, ha acabado de ser recuperado prácticamente por Luis Casanova tras su depuración y su inhabilitación para cargos públicos. Pues en ese momento, el matrimonio Tort, cuando llega a la sede del Valencia, recibe de manos de don José Cano Coloma y don Vicente Peris un banderín que luego ellos llevarían a México y entregarían a la Casa Regional Valenciana. Y no solo eso, reciben también, curiosamente, una cantidad importante de insignias para que el equipo réplica que se había creado en México, el Valencia Football Club, las luciera orgulloso en sus partidos en la Liga Española de México en la que acababa de ser admitido. O sea que ya tenemos un poco el puzzle, ¿no? Hemos tenido primero una persona muy importante en el Valencia que ha plantado la semilla y luego hemos tenido una visita con carácter fortuito que ha permitido reanudar las relaciones. A partir de ese momento, había dado cuenta de que en México había una colonia valenciana importante y un sentimiento valencianista muy arraigado, Julio de Miguel, que no era nada tonto, y la gente que lo rodeaba, fundamentalmente Vicente Peris y Manuel Belloc, directivo del Valencia, se lanzaron a la ardua tarea de conseguir que el Valencia se reencontrara con México. Y costó, costó cuatro años, pero se consiguió. Julio de Miguel y Vicente Peris, de hecho, pasaron a ser miembros honorarios de la Casa. Y en el año 1961, cuando la réplica mexicana del Valencia, el Valencia de México, consiguió uno de sus primeros títulos deportivos, Julio de Miguel envió una carta sentidísima diciendo que en el Valencia se sentían orgullosos de que su retoño, de que el Valencia FEC de México hubiera alcanzado este éxito absoluto. Las negociaciones para intentar que el Valencia fuera a México fueron arduas. Hay que tener en cuenta muchas cosas. La primera, la situación política que existía en aquel momento, en la que las relaciones entre México y España eran inexistentes a nivel oficial. En México había una alegación de la embajada española, pero, por ejemplo, no había embajador, porque México todavía seguía reconociendo al Gobierno de la República en el exilio como único interlocutor válido. Cuando el Valencia inicia este camino, y aquí me permitiré citar a Paco Lloret en una cuestión que me comentó en su momento, Julio de Miguel desarrolla todas las maneras o toca todos los resortes posibles para intentar que este viaje se concrete. En una de esas famosas cacerías a las que acudían los prebostes del régimen, Julio de Miguel tocó algún tipo de resorte que permitiera que el Valencia pudiera acelerar los trámites. Al final, tras una visita del presidente del Valencia FEC, que había sido presidente de la Casa de México, Blas López Fandos a Valencia en fechas inmediatamente anteriores al viaje del Valencia a México, por fin se pudo concretar todo. Y en agosto de 1963, una expedición dirigida por Jacinto Quincóces, con la presencia de futbolistas como Roberto y todos sus compañeros, y de Pasieguito y Vicente Pérez, aterrizó en México. El Valencia disputó cuatro partidos, de los que hablaremos enseguida. Contra el América, ganó 0-2. Contra el Oro, perdió 4-1. Contra el Pumas, Universidad Nacional de México, empató a 1. Y contra el Veracruz, al que ganó por 3-8. Sin embargo, yo creo que, aunque importante, el fútbol al final era en esta primera visita lo de menos. Hubo mariachis, hubo visita a la Virgen de Guadalupe, hubo visita al centro asturiano, hubo reencuentro, en el caso, por ejemplo, de Quincóces, con muchos de los futbolistas vascos con los que él había coincidido en los años 20 y que también por motivos políticos se habían exiliado. Hubo entrevistas en la radio y en la televisión y dos momentos especialmente importantes, desde el punto de vista también simbólico. Uno, una ofrenda floral a la tumba de Julio Gasco. Y otro, una visita a la Casa Regional Valenciana de México, que, si me permiten, con un texto de la época, escrito de manos de Jacinto Quincóces, decía lo siguiente. Antes del partido, un partido al que los jugadores del Valencia asisten, un nacional universidad, se jugó uno de la Liga Española entre el Valencia y el Atlético de Bilbao, las réplicas, que ganó el primero por 3-1. Con esta euforia, y la que suponía la primera visita a la Casa de Valencia, donde fuimos a comer, la fiesta que allí se celebró fue grandemente cordial. El menú fue íntegramente valenciano. Entre meses, ensalada y paella valenciana guisada por los mismos socios, no por cocineros profesionales. Asistieron unas 200 personas y allí hubo cantos, lloros y una entrañable exposición de valencianía. Los autógrafos, la distribución de insignias y de banderines, de los que repartimos más de 1.500 desde nuestra estancia en México, fotografías y el folleto de nuestra actuación en la Copa de Ferias, fue algo tremendo. Esta embajada de la amistad y la simpatía que nuestro presidente quería estaba en marcha. Yo creo que es realmente emocionante poder leer estas palabras y poder recrear ese momento. Teniendo a Roberto, teniendo a Roberto así con nosotros, a mí me agradaría que recreara para todos los que estamos aquí aquellos momentos. Roberto, ¿cómo va a ser aquel momento en el que arribareu? ¿Cómo va a ser aquella primera visita del Valencia? ¿Te haurem de apropar el micro? ¿El tienes ahí? Y haurás de dar el botonet. Bueno, yo recuerdo muchas cosas de las que has dicho, pero de todas no. Ya la memoria, la edad, ya sabes todo la edad que tengo. Ahora hay una hija de una persona que yo sé que trabajaba mucho para ese viaje a México, que juntó el Manolo Benlloc y juntó en una persona que creo que le dien Sánchez era de Aldaia o de Alacuás. Y me dijeron que si tenía algo que ver de compárez o algo en el general Franco. Y Manolo Benlloc en él tenía muchísima amistad y pudieran aconseguir este viatge a Mèxic que fue extraordinario. Bueno, anécdotes, anécdotes, anécdotes moltíssimes. Yo siempre me conté una. Creo que es el único día en mi vida que he sopar tres veces. Sopí de Madrid a las Bermudas, de las Bermudas a Nueva York y de Nueva York a Mèxic, que fue el vol que faremos. El segundo creo que anárem a Bermudas, Miami y de Miami a Mèxic. También he sopar tres veces, pero ya era la segunda vez. Eso de la vía que te fijabas y en sí te donaban algo a comer, parabas, estaves un paio d'hores, te volabas a pujar, otra vez a sopar. Y cuando arribárem a Mèxic, a sopar a la casa de España en Mèxic, que estaban esperando todos, eran las 10 de la noche allí, pero nosotros ya teníamos las 4 o las 6 del matí, de 6 o 8 horas que n'hi ha de diferencia de un país a l'altre. Juanito Sol, tú vinguéres al segundo, ¿no? Tú vinguéres al segundo. Yo recuerdo el primer que tú, Juan Carlos, los estigueras. Juan Carlos Quincoses, los estigueras. ¿Cómo recuerdas la rebuda de los valencianos que estaban en Mèxic? De los valencianos que estaban en Mèxic, de la gente que estaba allá? No, a los exiliados n'hi havia muchísimos, a la casa de España se les donaron aconigen muchísimos, pero n'hi hagué una persona que era un exiliado, estaba fijado en el cine, un productor de cine, que es el que va aconseguir que Mario Moreno, Cantinflas, ens invitaron a casa en el segon viatge, que tú allí sí que vinguéres. En la que yo tengo un record muy bonito en casa, que está ahí, en una fotografía. Cantinflas, si le había acabado de morir la dona, feia un mes o dos. I estaba destrozado. Yo creo que acababa, como actor, al morir la dona. Fue un hombre impresionante, fue un verenar, ya no por el verenar, sino por el xés de la forma de él, de ser, de caballero, de sentir el humor que él tenía igual en la vida normal que en el cine. Lo mismo. Era el Cantinflas del cine, era el Cantinflas que te encuentres en cualquier momento. Habrá muerto ya hace muchos años, porque ya los años que tenía, cuando yo lo voy a conocer, personalmente, tenía que haber muerto. Mira, Roberto, en aquella época, también, la expectación que va a suposar la llegada del Valencia se va a hacer que mucha gente de fútbol que estaba en México anara a ver esos partidos. Y no hay un texto que también quería leer para tú, de una persona que se aprobaba a Oregos y que había sido, como tú, una icona del mundo del fútbol, que era Gaspar Rubio, que vivía en México. Y Gaspar Rubio dijo, de aquel Valencia, de aquella primera gira, estos se han mostrado muy disciplinados, produciendo la mejor impresión por su buen comportamiento sobre el terreno y fuera de él, cosa a que no se está acostumbrado aquí, donde tantos escándalos provocaron otros visitantes extranjeros. O sea, se portare v. Un digno representante de Valencia y España, en suma, cuya actuación nos ha llenado de orgullo. En el aspecto técnico, diré que el juego de conjunto del Valencia es, sin duda, lo que más vale. Todos los componentes se apoyan en las jugadas, dominan el balón, estando bien situados en el terreno y cubriendo sus zonas. Ñito, que era el porter, ha demostrado ser un gran portero. Piquer, un lateral fuerte y bien colocado. Quincóces, zaguero dominador. Arnal, una gran promesa. Paquito, muy bien y de mejor categoría que Sastre. Héctor Núñez, extremo habilidoso que juega con mucha inteligencia. Roberto, un buen interior del enlace. Baldo, inteligente y peligroso ante el marco, si no se abandona. Suco, incontenible cuando se va sobre el marco contrario. Ha sido el mejor anotador. Para mí, la bujía del equipo es Sánchez Laje, el jugador más completo junto con Paquito. A Mañó, Guillot, Ficha y Rivelles se les ha visto poco. ¿Cómo eran aquellos equipos mexicanos? Pues eran equipos normales, eran equipos, creo que jugaron contra el de CACSA, contra l'Atlanta y en Veracruz. No sé cómo se diría el equipo de Veracruz. Creo que eran un hombre de animales, puede ser. Los Pumas era el equipo de la Universidad. De Veracruz, ¿no? De México. El Veracruz era el Veracruz, sí. Sí, sí, pero en Veracruz el equipo, ¿cómo se diría? Veracruz. Ah, Veracruz. Sí, el Pumas era el equipo de la Universidad de México. No, bueno, la Xira de las que fem, la fem per Europa, pues era igual. Era jugar, tratar de hacerlo lo mejor posible, comportarse, demostrar ser un equipo serio y señor. Y en eso teníamos siempre al costado a don Vicente Pérez, que era lo que volía que pasara per damunt de todo. Señorío y saber estar. Yo quería que me hablaras de estos dos noms propios que hemos comentado, de Pérez, del que hemos comentado alguna cosa, y de Manolo Belloc, que va a ser responsable de esta gira, junto con Pérez y con Julio de Miguel, que es portara a terme. Bueno, Manolo Belloc era la madreta de Julio de Miguel. En él confiaba, tenía muy mal carácter, era muy duro. El hijo ha sido un ángel al costado de su padre. Yo he tenido muchísima amistad con el hijo. Y Vicente Pérez, ¿qué tengo que decir de Vicente Pérez? Vicente Pérez fue el alma de la equipo, mientras yo iba a estar seguro. Y ya abans ya había sido, él comenzaba en la Secretaría de Valencia cuando yo firmé de juvenil. Fue una de las primeras cosas que fue como secretario. Él, Cobells, Colina, mi padre y yo, son los que firmaron el primer contracte en Valencia el año 54, yo de juvenil. ¿Qué puedo contar yo de Vicente Pérez? Més que tot cosas buenas. En mí ha tenido muchísima confianza, fue el mío protector siempre. Qualsevol cosa que yo pudiera hacer mal, él y así ha defensado el mío siempre. ¿Qué puedo decir? Todo bueno. Y de Manolo Belloc, pues ya lo digo, tenía un carácter muy fuerte. Muy fuerte, el su hijo era un ángel al costado. De él, muchas veces venía a un restaurante que tenía aquí unos años y me decía, tú de mi padre no haces caso, tú déjalo a estar, que él explota enseguida. Bueno, pues ya habrá que dejarlo a estar. D'aquell parell de personas tan importantes para que la gira de Mèxic tenga... Va quedar un record precioso a Mèxic. Y el record va ser, y lo tenemos aquí davant, la institución de un trofeu, el Quijote de Plata, que va ayudar a normalizar, o que va estar encaminado a premiar las personas que habían ayudado a normalizar las relaciones esportivas entre España y Mèxic. Aquell promotor de la expedición, Vicente Pérez, también va dejar un testimonio escrito. Yo creo que es convenient que lo escoltemos. No serán la mateixa Béu, pero serán les paraules que vas creure al momento. Muchos años deseaba con fuerte ilusión la maravillosa probabilidad de efectuar un viaje a México. De pronto, como un relámpago, imprevisto cabalgando sobre el espacio, en imperioso jet, saeta trepidante movida por cálidos cóndores valencianos, futbolistas que ansiaban cruzar brazos y trasladarse a esta tierra incomparable. Por mucho tiempo, las dos patrias, la hogareña y la nativa, ensombrecieron con silencio su inextinguible cordialidad. Bastante tiempo, años. Huellas en los rostros encanecidos, sin que el tiempo y el recuerdo no hubieran hecho sino que avivar, más aún, la encendida pasión por la tierra, por el micalet, cuyo resplandor exalta y funde toda lejanía, años, tierra, mares y montañas. Milagro valenciano. De ese palacio, conjuro de la tierra valenciana. Casal de Germanor. La casa regional valenciana de México. Acto inolvidable. Perdurará por siempre en mi corazón. Tras el estimulante, tenso y fuerte, que el fútbol mexicano nos deparó mediante el partido de competición liguera matinal bajo sol tropical, nacional y universidad, jaleado por hinchada peleona. Ceremonial y acompañamiento familiar, rasgado por nuestro encuentro imperecedero, en carros de visión aerodinámica volamos al New Valencia. En el casal vibran las notas del himno. Nuestra Valencia deja caer el estruendo de sus estampidos al sol y el oro de sus galas de su color. Lo lucen maravillosa suerte de valencianistes, con sus pintas, arracades, con el tornasol de sus damascos, con sus rostros llenos de nácar de las salinas aguas de nuestro mar. Vivas a Valencia. Tracas, ácido olor a nuestras paellas hirvientes. Todo es radiante, suculento, avasallador. Discursos cuyeres de palo. Es allí en el casal, donde se siente todo tan lejos de aquí, en aquellos discursos que en valenciano ponen notas del alma, frescas o cálidas, picante o dulce, como el olor de la barraca multicolor. Casa valenciana de México. Val mes que un potosí de archente. Mes que un pau doli negre. Allí todo vibra y huele a Valencia. Muebles, decoración. Su equipo de fútbol es el Valencia. Blanco, merengot, con sus barras y el ratpenat en el pecho. Que llunt, más que propet quedarem. Tot el caliu del círculo valencià. Miracle de localet. Chicotet, pero constant como la estrela germana del Micalet, que tot l'any els pescadors contemplen damunt Valencia. Casal de Mèxic. Desitxe un avió que per sempre te duga per l'omont. Per a que tot nosaltres no mos falte mai un racó de València. Y así se expresaba Vicente Pérez y trataba de expresar la emoción que sintió él y que sintió la expedición valencianista en esa primera visita a México en el año 1963. Estamos hablando mucho de aspectos sociales, del reencuentro, pero también hubo, lógicamente, y lo hemos citado antes, un componente competitivo. Y en esta tabla está Paco Lloret, que ha dado unas imágenes excelentes de los partidos que el Valencia disputa a México. Paco, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Gracias. Yo hoy vinc como ICF futbolista que estaba fuera de la convocatoria y como han habido lesionados de última hora me han dicho que tienes que jugar. Estoy encantado. Vull felicitar a la Fundación públicamente. Lo digo siempre en la rádio y ahora sí. Creo que estos actes son necesarios, son imprescindibles. Estaría bien siempre que n'hi haguera una miqueta más de gente, pero yo creo que al final lo conseguirem. Las fotos que hemos visto en color me han impresionado. Creo que son magníficas y el trabajo que se ha hecho para recuperar parte de la memoria es digno de lo que yo pensaba que este pantalón era blau y resulta que es roig, lo cual ha sido una sorpresa. Yo creo que todos, desde chiquets, teníamos una miqueta mitificado el tema de lo de Mèxic por Cantinflas, fundamentalmente, porque de chiquitos veían muchas películas, pero creo que se ha progresado mucho. Yo creo que la figura de Max Sau es una figura importantísima, tiene una dimensión cultural y literaria y que desconhechamos, lo cual, cuando yo estudiaba en Max Sau en el coli, si hubiera sabido que era del Valencia hubiera posado probablemente más interés. Pero yo sí que me pongo en el lugar de lo que has llegido de la gente de Valencia que estaba 20 años o más exiliada y a nivel humano la impresión que va suposar encontrarse con el Valencia. Entén la emoción, entén las llágrimas, entén muchas cosas y me imagino que los que eran envaisados, ¿no? Y bueno, desconhecía la vessant literaria de Vicente Peris, ¿no? O sea, no sé si dir más a Rococó, pero le agradaba escribir, ¿no? Y ya para acabar, en el tema de las imágenes, voy a decir una cosa. Lo que tengo es un chico de DVD de l'únic partido que va a perder en esta primera a Xira del 63 contra el Oro, es un material que tiene mucha cualidad porque es video. En México, a nivel tecnológico, en aquella época, se estaba a años y un por delante de España porque en España la televisión estaba comenzando del Valencia de l'any 63. Creo que no es un documento que está en la Filmoteca del famoso partido de la Copa de Fires contra el MTK. Yo, para el programa que se va a emitir en motivo del Centenari en Apunt, estigui parlant amb el corresponsal del diari El País en Mèxic, en el Districte Federal, que li diuen Pablo, no recuerdo el primer cognom, el segon es Tórtola, es fill de Amparo Tórtola, ell es valencià y valencianista. I li vas demanar que, per favor, contactara amb les televisions de Mèxic para poder rescatar imatges de la inauguración de l'Estadi Azteca. Bueno, no va a ser posible, creo que algún día lo conseguirem, pero sí que hemos encontrado este documento que creo que tiene muchísimo valor. Es más, yo diría que es la primera grabación en vídeo de un partido del Valencia. Roberto, ¿qué senten por estas imatges? ¿Qué senten por estas imatges? Que hubiera que volviera que volviera. Pero no puede ser. No puede ser desde que me fijaron en el carril de identidad que he que tornara a renovarlo. El 1999. Y ese día ya lo voy a decir. Ahora. Y el maestro me ha dicho que chocara fuego. ¿Era apasionado el público de Mèxic? Sí, sí, era apasionado. Yo lo que no me recordaba seguro, el primer viaje a Béxica y el tenemos en Paseguito y el segundo en Mundo. Paseguito fue después de Scopelli y después de Scopelli y de Pasego Mundo. Después Barí Laga y después Mundo otra vez, que es Cuantanana. Sí, me he dedicado a recordar. De ninguna manera, de l'altura. El Mèxic cree que está a 1.800 metres del nivell del mar y ya es una altura acostumada a València. Y de repente, si se fiques allí, la altura y la PAC diuen que es impresionante, es que están del nivell del mar. Van a la PAC, a Bolívia, allí diuen que están a 2.000, no sé cuantos. El fet es que, fuera para eso, fuera para el que fuera, cuando el Valencia jugaba el partido al nivel del mar contra el Veracruz, ya va a ser un espectáculo. Valencia ganaba 3 a 8. Sí, es que ya se encontraban en el nuestro clima. De Mèxic a Veracruz era todo bajado del autobús. Había que bajar y bajar y bajar al nivel del mar. Y, como decía Roberto, con Mundo como jefe de la expedición, en el año 1966, entre mayo y junio de ese año, el Valencia visitó por segunda vez el DF. Y, en este caso, lo hizo también con un epicentro sentimental importante, la Casa Valenciana de México y también el cementerio al que el Valencia acudió a rendir homenaje a una de las personas que habían hecho posible el primer viaje, que era Blas López Fandos, que había sido presidente del Valencia, como hemos dicho antes, de México y presidente de la Casa Valenciana, y que había muerto poco antes de la segunda visita. En esa segunda visita, el Valencia jugó contra el América, de nuevo, empató a 1, jugó contra el Necaxa, ganó 1-3. El partido del Necaxa creo que es al que corresponde esta foto. Y jugó contra el Atalante, al que venció por 0-3. En ese partido, el 31 de mayo de 1966, el Valencia compareció en el Estadio Azteca y fue el primer club, si no recuerdo malamente, Paco, ese extranjer que jugó en ese campo. No va a ser el primer. El primer va a ser la Lazio de Roma, pero es el primer equip que va a guanyar un partit. Porque el primer partit va a acabar amb empat y el Valencia li ha guanyat 3-0 a l'Atalante. De fet, en el reportatge que hem vist, n'hi havia unes declaracions de Mundo molt diplomàtic que diu «Me gustó el juego de l'Atalante» y el periodista perdó el titular. Estava de broma o algo así? O sea, un poco, si li heu pegat un repàs, ¿no? Pero sí, yo creo que tiene un gran valor. Yo estoy obsesionado en rescatar estas imatges, porque supongo que en México, que a més, México tenía muchas cadenas de radio y de televisión, en aquella época no era como en España, pues seguro que la inauguración de la Estadio Aztecate, que era un torneig cuadrangular, dos equips de Mèxic, Districte Federal, la Lazio de Roma y el Valencia. Eren els cuatro. I allá jugar el Valencia i deixar també la seva llavor de valencianisme. En aquella grada, a banda de membres de la Casa Valenciana de Mèxic, estaba Max Aup. De Max Aup podríamos decir muchísimas cosas, pero yo creo que uno de los aspectos que hablan más a las claras de cómo sentía Max Aup Valencia y al Valencia es el hecho de que antes de que el fútbol se convirtiera en un tema recurrente en la literatura en los últimos años, de que fuera reivindicado como algo reivindicable por parte de escritores como Vázquez Montalbán, Camilo José Cela, Miguel de Libes, etc. Un primerísimo espada de nuestras letras, Max Aup no tuvo rebozo alguno en confesar su valencianismo y su valencianía. Dejó constancia en sus obras de ese valencianismo que había mamado cuando era muy jovencito. Él había llegado a Valencia en 1914, huyendo de la Gran Guerra con sus padres, y se instaló en Valencia. De esta instalación de Max Aup en Valencia nace esa maravillosa sentencia que repetimos tan frecuentemente que dice que uno es de donde hace el bachillerato. Él fue estudiante en el actual Instituto Luis Vives y posteriormente se integró de una manera evidente en la cultura valenciana. A mí me gusta pensar que junto con coetáneos suyos que iban con él al Instituto, un poco mayores o un poco más jóvenes, podríamos destacar entre ellos al mismo doctor Simón Barceló, que era de su edad, a Francisco Almela y Vives, al mismo Pepe Yorca también. Yo quiero pensar que, cautivado por ese Valencia que nacía en 1919, que se estaba desarrollando de manera tan pujante en 1920, 21, 22, y sobre todo emocionado ante la perspectiva de contar con dos primerísimos espadas del fútbol de aquel momento, como eran Montes y Cubéis, Max Aup dijo «Voy a ir al campo». A veces lo hacía con sus amigos y en otras ocasiones lo hacía con su padre. Federico Aup, y se lo comentaba antes a su bisnieta, a María Teresa, es curioso porque fue socio en los años 30 y hay un magnífico expositor con recuerdos de la visita del Valencia a México, donde además la Fundación del Valencia ha conseguido recuperar la inscripción registral como socio de Federico Aup. Sé que se está trabajando para localizar el rastro de Max Aup en el Valencia y estoy seguro de que se encontrará. Pues como decía Federico Aup, además de ser una persona que fue socio del Valencia, esto es muy curioso y seguro que a Pablo Mantilla le va a gustar mucho, fue una de las personas que hicieron posible que el 1 de enero de 1931 se disputara en Mestalla el primer partido de fútbol femenino que acogió el estadio. De hecho, él, junto con otras personas que tenían cierto poder adquisitivo y que podían aportar algo de dinero para que eso se hiciera, aportaron copas o bien obsequios que permitieron que el partido se disputara, el famoso partido de las vedettes de los teatros que se disputó en el estadio de Mestalla. A mí me hizo especial ilusión observar o contemplar que este dato estaba bien fresco y bien vivo en la hemeroteca y ver cómo la pasión valencianista no entendía tampoco de sexos, cómo podían ayudar tanto al primer equipo del Valencia como al embrión de equipo femenino que en aquel momento se desarrollaba. Yo, antes de que demos la palabra también a María Teresa, querría que se nos proyectara un vídeo en el que se muestra la plasmación más evidente de la pasión de Max Saub por el Valencia, la plasmación literaria, el primer documento de que disponemos en el que el Valencia es objeto y al mismo tiempo también sujeto literario. Vicente Farnals Vicente Farnals es socialista y jugador de fútbol. La filiación política le viene de casta, lo otro de la calle, mejor dicho de los solares de la avenida Victoria Eugenia, casi fronteros a la carpintería de su padre. Tenía 10 años cuando el Valencia Fútbol Club fue por primera vez a jugar a Barcelona contra el equipo titular y le encajó 3 goles, aunque a su vez le metieron 5. Alta gloria de vida a Montes, delantero centro y a Cubéis, interior derecho, que él conocía. Eso era durante la dictadura de Primo de Rivera. Vicente jugaba en el infantil del club deportivo Rozafa, de extrema derecha, para Maseñas. El campo de sus hazañas estaba cerca, sin una malabrizna de hierba, circundado por una valla de maderas grises, hechas coladera para permitir a los mirones de todas alzadas lanzar la vista al interior los domingos de partido. A un lado del campo corren los dos bancos con más clavos al aire que otra cosa. Las porterías tienen un arco curvado por la intemperie, el tiempo y las dificultades económicas de la tesorería del club. Los domingos por la mañana, Vicente y su amigo Ramón, el medio centro, llegan antes que los demás y pintan las rayas blancas sobre la tierra dura. Alternativamente, uno se ocupa del cubo y el otro de la brocha gorda. El campo es duro, ni una abrizna de hierba. La hierba para los vascos, aquí la pelota salta más. La controlamos mejor. Y el portero, bueno, el que juega de portero casi no es jugador, es un futbolista aparte. Solo, ligado al equipo, con los dos defensas, pero aparte, encerrado, encuadrado. El portero está solo y espera que jueguen los demás. No corre. O si corre, parece hacerlo atado a la puerta, con un elástico que le vuelve a su marco automáticamente. Pero darle a la pelota, lo que se llama darle con la punta o con el empeine que va. Cogerla de lleno, darle bien, con el efecto que se quiera, para que vaya a dar a donde se ha pensado. En el centro del larguero, para que el compañero salte lo que tiene que saltar y la desvíe con la cabeza al ángulo. ¿Qué saben de eso los mirones? Corres la línea, que parece que te vas a caer y no caes. Sabes que la pelota te llega por detrás, que va a surgir 3, 4, 5 metros delante. Lo notas por la cara del defensa, que llega corriendo a cortarte. Saltas, corres 3 metros más con la pelota pegada al pie y ¡zas! En el empeine y al centro, medida. El peso exacto del balón, hecho para la fuerza de la pierna. Internarse, internarse y chutar a gol. Sentir cómo la vista se te va con el pie. Buscar el ángulo exacto. Darle al pie la fuerza y la velocidad que manda el impulso a que te llena el pecho. Para colarla fuera de la calza del portero contrario. Ese desgarrar lo desconocido que es un gol. Ese disparo feroz a la red. ¡Zas! Un pez gordo que se incrusta en la red. Esa colocación del pie, de la voluntad de uno mismo que es un gol. En la cabeza es otra cosa. Con la cabeza te das menos cuenta. El salto es más aventurado. Gozas menos. María Teresa, ¿qué se siente cuando uno lee esto tantas décadas después de ser escrito? Y además en un escenario que su abuelo, que tu abuelo, quiso tanto como Mestalla. Pues mucha emoción y yo quería dar las gracias al fútbol club y a todos por traer a Max en algo así. Que él hubiese estado muy contento porque se sentía muy valenciano realmente. Y bueno, pues es muy emocionante que le recordéis y que lo traigáis para esto. Yo creo que en muchas ocasiones hemos hablado de que el fútbol y la cultura eran incompatibles. Se ha venido divulgando ese matrimonio mal avenido entre el fútbol y la cultura. Y precisamente estas líneas que has leído muestran todo lo contrario. Muestran como las pasiones que uno sienta incluso sobre el terreno de juego. Esas pasiones que pueden darse como espectador, como fue Max en Mestalla y en Algirós. O como futbolista, como seguramente también lo intentó en alguna ocasión. Pueden plasmarse perfectamente en un libro y además tienen calidad literaria de sobra. Sí, él, bueno, sobre todo en lo personal era muy poco dado al sectarismo, al dogma. Y entonces pues no despreciaría el fútbol y mucho menos si era valenciano, desde luego. Entonces, pues sí, tienes toda la razón. Yo, por cierto, os pediría que lo leyerais directamente porque lo leo un poco regular. Y la verdad es que es un texto muy bonito y merece la pena ser leído de otra manera. Porque sí, se ve que vivía lo que es jugar el fútbol y que le da un valor sin tener ningún complejo. Yo quiero que imaginemos que hagamos el ejercicio de poder imaginar a Max Schaub en aquella grada del Estadio Azteca. Aquel inmenso contenedor de ilusiones y de emociones. Y viendo a ese Valencia, que había sido su Valencia, que continuaba siéndolo, jugando en aquel campo. Creo que estoy acoplando de alguna manera. Sí. Ah, pues, bueno, bien. Era la proximidad de los micros. Bueno, vamos a ver, así se me sigue escuchando bien. Vale, perfecto. Decía que quiero que imaginemos a Max Schaub en aquel estadio azteca, en aquel contenedor de ilusiones rebosante de tanta emoción. La recuperación de la Valencia perdida. Luego, tres años después, Max vendría a Valencia, volvería a España con el objetivo de escribir un libro sobre Luis Buñuel. Estaría aquí tres meses documentándose. Pero, curiosamente, en el rastro de la gallina ciega de su extraordinario dietario, que aprovecho para recomendar a todo el mundo porque es extremadamente poderoso desde el punto de vista literario y también porque como documento es increíble. Desafortunadamente, siguiendo el rastro del dietario, no hemos podido comprobar que coincidiera con ningún partido que el Valencia disputó en Mestalla. Seguramente a él le hubiera encantado. Pero, María Teresa, hay una cosa que sí que hemos rescatado. No yo, la rescató, lógicamente, Miquel Nadal, que ha sido el que nos ha llevado un poco por delante en todo esto. Y que consiguió exhumar del epistolario de Max y situó en un momento concreto de su magnífico estudio el nacimiento de la Valencia deportiva. Escribe Miquel citando a Max Schaub en su epistolario de 1970. Si volviera, ¿qué haría? Un Max Schaub con 66 años, 67. Para pasar desapercibido prefiero los 7 millones de habitantes de la Ciudad de México. Jugar al fútbol en el cauce del río ya no es de mi edad. Y ha crecido demasiado la hierba. Todavía debo tener arrinconada una fotografía. Allí tuvo el gimnástico su campo, algunos años, tomada antes, arbitrando un partido entre los chicos del despacho de mi padre y otro equipo. ¿Cuál? No lo recuerdo. O sea, que podemos añadir a la faceta de futbolista, de gran aficionado que paladeaba las jugadas de Montes y Cubéis, esta faceta de árbitro. No sé, que completa un poco el puzzle de la personalidad tan poliédrica que era la de tu abuelo, María Teresa. Sí, y la de que fue muy feliz aquí. Es que aquí hizo de todo. Aquí vivió muy, muy plenamente, fue muy feliz y pues todos los recuerdos que tenga. Por eso hay que dar las gracias a los que tuvieron la iniciativa, además de llevar todo esto del equipo allí. Porque seguro que lo disfrutaron muchísimo. Tenían unas ganas de recordar cualquier cosa y sí, yo creo que sobre todo es por lo bien que él estaba aquí. Otros clubes, otras instituciones sacan pecho de manera muy frecuente respecto a historias que en muchas ocasiones se han construido de manera artificial o se han exagerado. Bueno, leía a mucha gente interesada por estos temas, concretamente por esta gira de México. Escuchaba también a Paco Lloret estos últimos días explicar que tenemos un tesoro, que es uno de tantos tesoros que custodia la Fundación del Valencia, que custodia la historia del Valencia, que se están divulgando poco a poco. Y es un tesoro que no habríamos de perder de vista, sino que nos habría de hacer sentirnos orgullosos de él. Como el Valencia, como vehículo deportivo, pero también como vehículo social, contribuyó a la normalización de unas relaciones con gente que hacía 30 años que no se veía. Contribuyó a acercar la alegría y la esperanza a mucha gente que vivía angustiada y atenazada por el exilio. Contribuyó también a que gente como Max Aup, como he dicho antes, de un talento literario extraordinario, situara al Valencia en el mapa de la historia de la literatura de una manera tan emocionante y tan potente. Yo creo que por todo ello podemos estar muy orgullosos y por ello reitero que hemos de dar las gracias a la excelente labor que hace la Fundación del Valencia Club de Fútbol, que siga durante muchos años y que pueda permitirnos conocer estas y más historias. Y estoy convencido, María Teresa, que al final conseguiremos localizar el rastro de Max en algún partido del Valencia. Bien viéndolo con una lupa entre las fotos de época o bien viendo alguna entrada o algún asiento en los libros de actas. Ahora, de manera breve y si lo consideran oportuno, si tienen alguna pregunta para alguno de los ponentes de la mesa, creo que estamos en familia y que sería interesante poder acercar también algún tipo de postura o escuchar también a gente que vivió en primera persona aquellos viajes. Pienso en Juan Sol, pienso en Merchina Peris, pienso en Elvira Yorca, la hija de Pepe Yorca, que también fue un personaje fundamental en aquella recuperación de relaciones, en Miquel Nadal. Así que, si lo consideran oportuno, a mí sí que me gustaría que Juan nos dirigiera algunas palabras respecto al segundo viaje que el Valencia tuvo a México. Segundo viaje. Hola, buenas tardes a todos. Pues, hombre, siempre desde el primer momento, cuando me enteré que iba a ir a México, me sentí feliz porque luego me di cuenta verdaderamente que en ese país había pasión por nosotros, había pasión por el fútbol y había pasión por el Valencia. Yo no es que jugase mucho en ese momento, pero pude disfrutar de lo poco que jugué y sentirme realmente de una forma muy positiva. También fui feliz porque conocí a Mario Moreno Cantinflas, que estuvo con nosotros y cenamos con él. En fin, fueron momentos muy fantásticos. Fue cuando te dieron la alternativa futbolística, ¿no? Sí, sí, un poco, sí. Sí, sí, es verdad. Así es. Decían las crónicas que el mundo se había llevado a dos jovencitos que despuntaban en el Valencia. Uno era Clarabundi y el otro Sol. Menudos dos jovencitos, ¿no? Sí, sí. Yo la verdad es que debuté con 17 años en el Valencia. El mundo fue mi primer entrenador junto con Marinaga. O sea que, en fin, les debo muchísimo y he tenido la gran suerte de participar en un equipo fantástico, un equipo querido por todo el mundo porque el Valencia en la actualidad es un equipo querido por... En España es un equipo que se le quiere. Y, bueno, yo, por supuesto que sí. Oye, Juani, ¿qué crees que puede aportar, por ejemplo, un acto como este, como los múltiples que realiza la Fundación, que maridan cultura, historia, literatura, fútbol...? La aportación de ellos es fantástica. Es una aportación muy sincera, una aportación muy real y una aportación que nos hace ver las cosas claras. Estaba Miquel Nadal, me parece, levantando la mano. Gracias, Juan. Yo quería decir una cosa que me ha hecho mucha gracia de Max Saúl. Cuando dice, el campo es duro, la pelota bota, dice, la hierba para los vascos. Como diciendo, como allí llueve, allí juegan a otra cosa. Aquí jugamos a lo que... Y hace un retrato del portero, como diciendo, bueno, no es un futbolista, es uno que está solo allí. Y, bueno, es una descripción literaria muy... desde la sencillez muy contundente. Y por lo que decía Juan, hay dos cosas que no hemos señalado. El Valencia, que va a la primera gira de México, es un equipo que ha ganado por segundo año consecutivo la Copa de Ferias. Empieza a tener un nombre europeo. Y el Valencia, que va en el 66, es el Valencia que se prepara para ser campeón de la Copa, la Copa que levanta Roberto, donde juegan los dos jovencitos, Sol y Claramund. Y es una temporada... Está a caballo entre la famosa temporada de Barinaga, donde el Valencia deslumbró con un fútbol maravilloso, pero que luego, después de un partido muy accidentado con el español, que hubo cuatro expulsados, dos por equipo, se vino abajo. Y, de hecho, estuvo, creo que recordar, nueve jornadas sin ganar, con dos empates o tres y, lo demás, derrotas. Y Mundo reconstruye ese equipo con la alternativa de Sol y de Claramund. Y ese equipo, bueno, hace una temporada magnífica, porque es campeón de Copa, pero además elimina al Real Madrid en cuartos de final, ganándole los dos partidos. Es un Valencia que le gana el Carranza en el 67 al Peñarol, que era campeón de la Libertadores, campeón de la Intercontinental y de la Libertadores, y al Real Madrid, que había sido campeón de Europa. Es decir, es un Valencia que ya empieza... En México, digamos, se está gestando el Gran Valencia de Mundo, donde están Roberto y Sol, entre otros. Yo quiero aportar una cosita a lo que dice Paco. Paco, el Valencia tuvo como telonero en las dos giras al Valencia mexicano. Y, curiosamente, en el año 67, del que hablaba Paco, el Valencia gana la Copa, pero el Valencia de México también gana su propia competición. O sea que la visita del Valencia a México fue un revulsivo para los dos equipos. Y hay un detalle muy importante, no importante, hay un detalle curioso. Cuando ha salido la lista de jugadores, hay un futbolista que juega con el Valencia, que no era del Valencia. Estamos hablando de Cardona, que jugó en el Elche y en el Atlético de Madrid. En aquella época había una cierta costumbre de que los equipos se cedían jugadores. Una cosa hasta cierto punto sorprendente. Creo que era hondureño, era de un país de Centroamérica, Cardona. Yo lo recuerdo de tenerlo en cromos en el Elche. Antes había estado en el Atlético de Madrid. No sé si Roberto se acordará de él. Sí, sí, me acuerdo. ¿Me recordes? No se ha estado en era, ¿no? Era un davanter. Chico, guapé, siempre tenía la sonrisa en la boca. Sí. Y era un jugador, era rápido. Sí, sí. Pues Cardona jugó con el Valencia, esa gira del 66. Antes en el vídeo, además, se ha visto lista de expedicionarios. Y sabe, Cardona. Ahí estaba. Ahí estaba. Miquel. Bueno. La temporada 66-67 la recordo como si fuera ahora. Lleguérem 7 partits al Madrid seguits. Y fue la maturera alegría del mundo. Lleguérem los dos de Lliga. Lleguérem los dos de Copa. Lleguérem la final del Trofeo Carranza. I li guanyàrem els dos de Lliga després de guanyar la Copa de la Lliga 67-68. I guanyàrem els dos partits també. Fue el cabose. El éxtasi. Després ja no puc guanyar-li a tants. El Madrid serà sempre el Madrid. Miquel. I no sóc del Madrid. Sí. Jo només volia comentar i fer un record de Rafa La Huerta, que no ha pogut vindre així, perquè en realitat Rafa La Huerta va ser la primera persona que va identificar a Vicente Farnals com a personatge, el que mos va fer llegir a Magsaub i el primer que mos va fer somiar en Magsaub en l'estadi azteca. I Rafa no ha pogut vindre i simplement volia recordar que el vincle entre el València i Magsaub va ser una cosa que mos va descobrir Rafa La Huerta. I en segon lloc dir simplement que si aquest país no fos un país mediocre, absurdo i alèrgic a la intel·ligència, l'obra de Magsaub, Els Campos, hauria sigut objecte d'una sèrie televisiva perquè és extraordinària cinematogràficament, la veus com a sèrie. I és una llàstima que Magsaub no sigui un escritor que la seva fama no estigui a l'altura de la seva qualitat literària i de la seva comprensió total com a escritor que va cultivar tota classe de gènere literàries i que és una llàstima que no sigui més con el gut. Es Cefili. Jo, per acabar, i abans de passar al acte més institucional, per dir-ho d'una manera, me gustaría també escoltar a la filla d'un dels promotors d'aquellos viajes, que és Merchina Peris, per que ens recorde també com vivió su padre aquel viatge a México, com ho recordava i per què és aquest moment alguna cosa tan important en la història de València, en su opinió. Hola, buenas tardes. Bueno, jo vull agradeceros, sobretot a la Fundació, tota la labor que està fent aquests últims anys, que és una maravilla, perquè el València havia deixat uns anys un poc oblidat el tema de patrimoni i d'historia, i cal felicitarles perquè és fenomenal. Bueno, i respecte a los viajes, jo era molt petit, en el 63, tenia tres anys, doncs sí que recordo que, además, te les pasé les cartes, que fíjate, no existia internet ni nada, entonces fíjate si estaban días fora, que mi padre escribía cartes a mi madre, contándole el recibimiento, que sí, con mariachis, de fallera, tirando masquetas, y las cartes són preciosas, perquè demuestra que estava alucinant, la verdad. Y luego, pues, mandó, además, dos o tres cartas, o sea, que se ve que estaba mucho tiempo. Y, bueno, y también sabéis que aquí los visados para el viaje tuvieron que tramitarlos por la Embajada de México en Lisboa, porque aquí no se podía, o sea, que todo fue un poco de película. Y luego ya en el segundo viaje, en el 66, pues, ya fue, ya me pilló, bueno, seis añitos también, no te creas, pero bueno, yo como siempre estaba por allí, me enteraba de todo. Y ya, pues, bueno, también es lo que decía Roberto, el recibimiento de Cantinflas. Bueno, además, ahí quiero recordar una cosa que no sé si fue en el primer viaje, que mi padre en la carta cuenta que, bueno, que era una afición, la afición mexicana era muy vehemente, muy apasionada y tal, y de hecho, el Valencia le gana al América 0-2 y un forofo se suicida, se cuelga. Sí, y eso lo leíamos en las cartas que llamaba mi padre y decíamos, madre mía, madre mía, la gente cómo vive, cómo vive allí, porque era todo un exceso de cómo los recibieron con el cariño. Y bueno, ya te digo, contaban anécdotas de estas y decías, madre mía. Y bueno, y estuvieron mucho tiempo. Además, luego, en el año 66, enlazaron, bueno, Roberto se acordará y Juan, enlazaron la gira de México con la de Caracas. Claro, con la pequeña Copa del Mundo. Y entonces, estabais muy cansados, no sé si te acuerdas, Roberto, que después de estar un montón de días en México, mi padre y el resto de expediciones os dicen, ahora vamos a Caracas. Y decíais, ¿cómo? Ahora, encima, nos tiramos más tiempo en Caracas. Ahí se tiraron un montón de tiempo. Bueno, y podría contar, bueno, y seguir, y seguir, pero bueno. Sí, sí. Bueno, sí, eso también, pero bueno. También quería comentar, José Ricardo, lo que escribe Gaspar Rubio de Sánchez Laje. Yo es que no lo vi jugar por poco. Luego lo recuerdo de ayudante de Alfredo de Estéfano en el Valencia. Pero bueno, no sé, Juan y Roberto, ¿cómo era Sánchez Laje? Vino de lo viedo con Paquito, ¿no? Mi debut en el Valencia fue de interior, interior derecho. Guillot, yo, Waldo, Sánchez Laje y Poli. Sánchez Laje era un jugador fantástico, un jugador completo. Era veterano, pero un jugador con una gran técnica, un jugador trabajador, honrado, y muy buena gente, muy buena persona. Y luego fue ayudante de Alfredo en el 70-71. Sí, 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 así es, lo tuvimos Alfredo. Roberto, de Sánchez Laje, ¿quién recorten? De Sánchez Laje, pudir barbaridades de todo. Como persona era un fenómeno, como jugador también, y eso que vingue ya mayor, ya vingue mayor del Oviedo, y Ana, mayor al Oviedo. Sí, ya tenía sus años, ya. Sánchez Laje y Miguel Valencia, 33 o 34 años. Sí, bueno, más. Jugado Sánchez, cree que fue, se harán 36, y se hará el Coruña, y encara jugar el Coruña, en el Deportivo. Sánchez Laje, lo menos pudir, un día, se perdió dos copes, y dice a Celia, a Celia, que me muero. Celia era a Sebadona, y estaba en Ford, estaba en un hotel. pero tenía cosas extraordinarias. El Cerd ha faltado, falta ya un montón de tiempo, la mamá también. Y tu padre, creo que fue el padrín de un chico de Sánchez Laje. Sí, sí, sí. Tengo las fotos. Sí, sí, sí. Te has notizado. Tu padre, me recuerdo que Héctor me decía, o tú o yo, vamos a ser padrino. Estaba claro. Y resulta que lo fue tu padre. Una gran familia, com queda clar, del valencià. Bé, pasaremos ahora, como editadés, a la parte más institucional, para hacer entrega de los obsequios habituales. Por eso, voy a demandar la presencia al Gidal del patrono de la Fundación del Valencia, José Luis Zaragoza, y también del director de la Fundación del Valencia, Pablo Mantilla. Y de Juan Cruz Sol. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.